coronándola como reina en todas las plataformas digitales. Nació para ser estrella, en su niñez hacía de un cepillo el micrófono con el que soñaba ser artista. A sus ocho años ingresa a la Escuela de Bellas Artes en Santiago de los Caballeros, donde descubren su melodiosa voz. Esa voz que no sospechaban sería la favorita de las colaboraciones de grandes astros de la música. A tesora importantes recuerdos, como las largas horas en el pequeño estudio de Tilo, junto a sus compañeros de style, o las escapadas saltando las verjas para asistir a las presentaciones a escondidas de sus padres, quienes anhelaban otro destino para su hija. Emigra a Estados Unidos, decidida a convertirse en artista, sola, sin recursos, durmiendo donde fuese posible, trabajando en una factoría, pero no se dio por vencida, jamás abandonó la música, y llegó la oportunidad, cuando Don Omar por casualidad escucha aquella voz que mereció su atención, pero solo sería el inicio de un difícil camino al éxito. Vegetariana, amante de pasar tiempo en familia, que no olvida sus orígenes, casi finaliza la carrera de ingeniería industrial, una cibareña a quien la fama no le roba su espontánea sonrisa, se muestra sin make-up, y siempre ofrece la mejor versión de sí. Multipremiada artista, ejemplo de perseverancia y pasión, quien a sus 33 años pone muy en alto el orgullo dominicano. Nati Natasha. Madre mía, qué gracia, más hermosa, Iván Ruiz. Ahí está, Nati. Gracias. Ok, ven, que vengo ahora. Ay, Dios mío. ¿Recordaste esos primeros momentos cuando emigras, cuando vas a Estados Unidos y tuviste que pasar muchas dificultades, gente que no creía en ti? Gracias por ver el video.